... ... Desarrollar, promover y enseñar... ...un modelo de gestión de residuos orgánicos municipales... ...a escala local, basado en la recogida separada... ...de los residuos orgánicos y su compostaje en el entorno... ...que permita mejorar los resultados ambientales... ...de los sistemas actuales... ...y que genere oportunidades socioeconómicas... ...para las personas que viven en el territorio... ...donde se generan dichos residuos. El proyecto, liderado por Josenea y Universidad Pública de Navarra... ...ha sido llevado a cabo con la gran colaboración de entidades... ...como Gobierno de Navarra, Consorcio de Residuos de Navarra... ...Mancomunidad de Sangüesa, Ayuntamiento de Lumbier... ...así como de asesores expertos como Luar y Ramón Plana. ¡Gracias! El proyecto ha demostrado que los residuos orgánicos que desperdiciamos cada día en cada municipio se pueden transformar en abono de calidad mediante compostaje en pequeñas instalaciones sencillas y seguras, gestionadas por empresas de integración sociolaboral creando un sistema de economía circular que regenera el suelo a las personas y a la economía local. Gracias por ver el video.